Hola, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre Raquenel Villanueva. Silvia Raquenel Villanueva Fraustro nació en junio de 1953 en Saltillo, Coahuila. Pese a que había algunas carencias en su hogar, Raquenel soñaba estudiar paraquímica. Fue por eso que convenció a sus padres de que se vinieran a vivir a la ciudad de Monterrey. Antes de recibirse como abogada, Raquenel ya era una joven decidida, valiente y un poco atrabancada. Le molestaba las injusticias y la prepotencia de los poderosos. Cuando cumplió los 20 años, junto con otras compañeras de la tesorería, se unieron para exigir sus derechos. Hicieron un paro, exigieron al gobernador, Pedro Zorrilla, mejores prestaciones. Requerían aumento de salario, semana inglesa y que respetaran sus derechos laborales. Fue tal el caos que ocasionó el paro que el gobernador tuvo que acceder a todas las peticiones. Raquenel fue felicitada por todos sus compañeros y sin proponérselo, se convirtió en la líder de la oficina. Cuando ya era gobernador Alfonso Martínez Domínguez, Raquenel se enteró que por orden del mandatario estatal se había creado un fondo para apoyar en sus estudios a los burócratas. Raquenel, emocionada, acudió al sindicato, expuso su deseo de estudiar, le brindaron la ayuda y a sus 21 años terminó la preparatoria. No tuvo que pensarlo mucho e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nueva York. No le fue fácil, sin embargo, venció todos los obstáculos, ya que estudiaba y trabajaba. Pero a los 29 años se recibió de abogado. En 1982 dejó su escritorio de empleada en la tesorería y se convirtió en actuario en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo York. Pero, al verse nuevamente en un escritorio, con jefes que le daban órdenes, vislumbró otro panorama, renunció y puso su despacho. Raquenel se dio cuenta que mostrarse explosiva y agresiva le beneficiaba. Por su osado comportamiento en sus diligencias, salía siempre victorioso. Raquenel, junto con sus empleados, trabajaban hasta altas horas de la noche. Sus clientes sabían que, aun siendo culpables, si Raquenel lo defendía, librarían el castigo que merecían. Cuando apenas tenía seis años de ejercer, su fama como abogada de casos imposibles la condujo a tener clientes de otros estados del país, todos muy peligrosos. Aunque sabía que jugaba con fuego, se arriesgó a llevar la defensa de narcotraficantes, extorsionadores y hasta exjefes policíacos, acusados de tener nexos con la delincuencia. En abril de 1998, se horrorizó al saber que también se había hecho de peligrosos enemigos, cuando tuvo su primer atentado. Con la intención de matarla, arrojaron en su despacho un explosivo. La bomba de fabricación casera destruyó parte de su oficina. Por fortuna, ella no estaba. Era un aviso de sus enemigos. Raquenel no se amedrentó y continuó con sus polémicas defensas. Raquenel sabía que, por defender a sus clientes de incierta reputación, estaba arriesgando su integridad física. Por eso, cuando salía de su casa, en silencio rezaba. El 14 de enero de 1996, gracias a un pitazo, el comandante de la PGR, Horacio Bruñe, y 14 elementos, capturaron al peligroso narcotraficante, Juan García Abrego. En un rancho en el municipio de Juárez, se rumoraba que quien lo había delatado era Raquenel. El extitular de la CIERO, José Luis Santiago Vasconcelos, en recompensa, le proporcionó a Raquenel una escolta de varios detectives para que la cuidara. Sabían que su vida peligraba. Sintiéndose protegida, Raquenel continuó jugando con fuego. Mafiosos de otros estados la buscaban. En marzo del año 2000, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el exfuncionario Hotel Herrera Suastay, acusado de proteger al cártel del Golfo. Cuando estaba en el restaurante del Hotel Imperial, conversando, repentinamente irrumpieron dos sujetos y la dispararon. Recibió Raquenel dos balazos. La rápida atención médica le salvó la vida. Era el segundo atentado. Varios meses estuvo en convalescencia, mientras su socio, Julio Vargas, se encargó de la defensa de los polémicos clientes. Varios meses después, en agosto del 2000, sufrió su tercer atentado. En esa ocasión, varios sicarios burlaron la vigilancia de su escolta, entraron a su despacho y abrieron fuego. La abogada Raquenel recibió 12 tiros en diferentes partes del cuerpo. Estuvo muy cerca de la muerte, pero milagrosamente logró burlarla. Su recuperación tardó más de seis meses. A su regreso, se volvió más precavida. Adquirió un vehículo blindado y ordenó a sus escoltas que fueran más diestros. Sus clientes cada vez eran más, todos de dudosa reputación. Los hermanos Valdés Martínez, Miguel Ángel Alaniz Cabello, alias La Chiva y el ex policía Guillermo González Calderón. En noviembre del 2001, sobrevino su cuarto atentado. Fue agredida a balazos a la salida de un juzgado, desde un automóvil en movimiento. Pero a pesar de eso, ningún disparo dio en el plan. En febrero del 2003, su defendido y amigo, Guillermo González Calderón, fue ejecutado. Días después, Raquenel quedó detenida en arraigo domiciliario, en Cumbres, Quinta Real, para investigación por cortación de armas. Tal parecía que la polémica abogada era hijada de la muerte, se reía de las amenazas. Cada vez era más arriesgada. En el 2006, Raquenel sufrió un fuerte descalabro en su carrera. Fue detenida y encarcelada durante tres meses. La PGR la acusó de estar involucrada en el secuestro y el asesinato de Martín Gerardo Salván, agente del Ministerio Público de Guerrero, pero al final salió libre. En su afán de ser siempre la protagonista, tomó el caso de Diego Santoy, asesino confeso de los hermanitos de su exnovia, Erika Peña Cos. Raquenel, con su malévola habilidad, trató de inculpar a Erika, pues deseaba que a toda costa su cliente Santoy resultara inocente. Fue muy criticada por su cruel astucia. En mayo de 2009, un recluso del penal del Topo Chico, que bien la estimaba, le mandó varios recados, donde le decía que se cuidara porque se había enterado que un capo de la mafia le quería matar. Pero no se imaginaba que la muerte la acechaba. El domingo 9 de agosto del 2009, Raquenel, de 56 años, y su hija, María de los Ángeles, de 19, se dirigieron a La Pulga Río. Estaban contentas, iban a hacer algunas compras, y para sentirse con más libertad, le pidió a su equipo de escoltas que la esperaran afuera, que no había peligro, pero que se mantuvieran atentos. Madre e hija iniciaron su recorrido por los pasillos. Tranquilas, veían la mercancía de los locales. Repentinamente, varios sujetos se le acercaron, y al instante accionaron sus armas largas. Decenas de balas se incrustaron en el cuerpo de Raquenel. Gritos de angustia y de terror se escucharon por los pasillos. Su hija entró en crisis al ver que uno de los sicarios, a sangre fría, le daba el tiro de gracia a su madre que yacía allá en el piso. Los guardaespaldas, frustrados, corrían en busca de los asesinos que fácilmente habían logrado huir. Todo era confusión. María de los Ángeles, enloquecida, gritaba y lloraba. El cuerpo, ensangrentado de su madre, fue cubierto con una sábana. El blindaje de la abogada Raquenel Villanueva no resistió el quinto atentado. A varios años de su crimen, este sigue impunto. Quizá por venganza, uno de sus clientes o algún mafioso,